Olvinaos que vas a despertar Te quiero ayudar Pero no me dejan, me encierran las puertas Aprenderse a confiar Aprenderse a confiar Te quiero ayudar Te quiero ayudar Te quiero ayudar Lucha en este igualdad, el final de volar Soy el primer supercuentro que acababa clamar por detrás Pero no siento que se unirá a separar Al laberinto nos seguimos, nos señaló la última casa A todos podemos, debemos, debemos, debemos Sabemos que yo les acampio de más La humanidad se desvane La humanidad se desvanecer La humanidad se desvanecer La humanidad se desvanecer